Hey Trader, te doy la bienvenida a este nuevo video en este canal de YouTube. Mi nombre es Brandon Arcila y en este video te voy a explicar los conceptos básicos del trading. ¿Cuál es la idea? Yo tengo otros videos un poco más avanzados en este canal que si ya estás, digamos, en un nivel más alto de trading, puedes ir a verlos en este momento. A continuación voy a hacer una serie de videos con el enfoque de que cualquier persona que nunca haya visto ningún concepto de trading pueda aprender a hacerlo completamente desde cero. Así que este es el primero de esa serie de videos y en este video voy a hablar de cómo se gana dinero en el trading. Es decir, muchas personas no entienden cuál es el proceso de hacer trading, cómo se hace trading, en dónde se hace trading, qué herramientas se usan para hacer trading. Entonces mi objetivo y mi propósito es que ni una sola persona más pierda su dinero ingresando al mundo del trading. ¿A qué me refiero? Muchas personas ingresan a pirámides, ingresan a sistemas que son, digamos, de multinivel. Cosas que no tienen absolutamente nada que ver con trading. Entonces yo me di cuenta de esto y mi tarea de ahorita en adelante va a ser que tú, si estás iniciando con esto, no pierdas ningún centavo en estas estafas. Entonces te voy a dar un paso a paso en todos estos videos que van a salir a continuación. En la parte de abajo vas a encontrar la lista de reproducción. Te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones y si este video te aportó, te gustó y eres nuevo haciendo trading o nuevo haciendo trading, me lo dejes en un comentario para saber si sí te está funcionando este contenido. Entonces, vamos a empezar por el título de este video. ¿Cómo se gana dinero en el trading? Muchas personas no entienden nuevamente cómo es la manera en la que se gana dinero haciendo trading. Pues es de una manera muy sencilla. Yo en el trading puedo ganar vendiendo o comprando como así. Vamos a ver. Si yo veo una tendencia alcista en un gráfico, que ya vamos a hablar mucho más adelante de eso. Aquí estamos hablando de los conceptos más básicos. Si yo veo que un gráfico va subiendo, no importa de qué, de criptomonedas, de euro dólar, de divisas, lo que sea, va subiendo. Y yo compro, o sea, abro una posición de compras en esa subida, pues entonces yo voy a ir ganando todo el dinero que va dejando esa subida. Yo lo voy a ir ganando hasta que cierre mi operación. Lo más interesante de todo es que cuando nosotros hacemos trading como tal, no importa en qué mercado estamos haciendo trading, los mercados están diseñados para que podamos ganar en ambas direcciones. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo vender, sí, la acción de vender es simplemente ir en contra del mercado. Entonces, ¿qué dice esto? De que el precio está cayendo y yo puedo abrir una posición en este lugar y ganar todo el dinero que va dejando el mercado aquí en este lugar. ¿Cómo se gana realmente dinero? Es muy sencillo, trader. Cuando tú abres una posición aquí en este lugar, digamos de 100 dólares, es un ejemplo nada más. Hay otra cantidad de personas en el mundo abriendo una posición en el sentido contrario. Si tú compras, ellos posiblemente están vendiendo. Entonces tú estás comprando y ellos están vendiendo. Si tú tomaste una decisión acertada en la operativa y el precio se fue a tu favor, es decir que el precio va subiendo. Entonces cada dólar que estas personas pierdan, tú los vas a seguir ganando. De esa manera funciona el trading. Es un juego de suma cero. Cuando tú ganas, alguien está perdiendo. Y cuando tú pierdes, alguien está ganando. Es exactamente lo mismo que pasa acá. Si tú en este lugar inviertes 100 dólares en una posición o arriesgas 100 dólares en una posición y se va a tu favor, cada dólar que tú vayas ganando aquí, alguien lo está perdiendo. Porque estaba apostando en contra del mercado. O sea, estaba apostando en contra de la tendencia, por decirlo así. Entonces lo que termina sucediendo acá es que todas esas personas perdieron 5 dólares, 1 dólar, 100 dólares, etcétera, etcétera. Y tú te llevaste esa ganancia a esas personas y acá puedes haber sacado 120 dólares. Un ejemplo exagerado. Sí, porque eso sería un 20% de la cuenta. No quiero que te hagas ilusiones falsas sobre el trading. Entonces lo más importante es entender eso. Yo puedo ganar dinero cuando vendo, es decir, esperando que los mercados caigan. Y cuando compro, esperando que los mercados suban. Esa es la forma en la que se gana dinero en el trading. ¿Te quedó claro? Déjamelo en los comentarios y vamos viendo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de mercados de trading que existen? O sea, yo aquí he numerado. Obviamente hay otros que ya son, digamos, derivados y otras cosas así. Pero yo aquí lo que quiero es como colocar los más importantes. Aquí me faltó uno y es índices. Pero no sintéticos, sino índices bursátiles. Entonces, tipos de mercado de trading. El primero y es el que yo opero, Forex. Forex lo que hace es que me permite operar divisas. Es decir, euro versus dólar, libra versus dólar. Muchos pares de divisas que existen, que lo vamos a ver en los siguientes videos. Yo puedo operarlos. Yo operarlos a favor o en contra. Es decir, el euro va a subir frente al dólar o el dólar va a bajar frente al euro. Todo eso yo lo puedo operar y puedo sacarle ganancias a estos mercados. Forex es de los mercados con más liquidez que existen en todos los mercados de trading. Después tenemos a los futuros. Sí, que los futuros también nos permite operar contratos. O digamos, al final es lo mismo. Yo puedo ganar subiendo. Digamos, si estoy comprando y el precio va subiendo. O puedo vender y también gano dinero. Todos esos funcionan exactamente igual. Los futuros simplemente son activos que yo puedo operar con ciertas plataformas. Yo aquí no voy a explicar esas plataformas porque yo no opero futuros. Sí, pero plataformas como por ejemplo Ninja Trading, Ninja Trader y otras plataformas más. Que te permiten operar futuros sin ningún inconveniente. Es un mercado también interesante. Lo que pasa es que acá se trabajan con contratos y con otras cosas. Cripto. Muchas personas conocen el mercado de cripto. Hay exchange y brokers. Que eso es lo que también vamos a hablar más adelante sobre los brokers. Que nos permiten operar las criptomonedas. Entonces yo tengo como dos formas de operar criptomonedas. Yo tengo la forma de operar con spot. Ay, me disculpas mi letra. Spot que es simplemente comprando. Yo compro la cripto y si sube, gano. Si cae, pues pierdo. Pero eso ya es tener la criptomoneda. En cambio, cuando yo le hago trading. Para yo poder hacer trading con cripto. Normalmente se hace con futuros. Para que lo tengas en cuenta. El futuro simplemente es el mismo precio. Pero lo que va a suceder a futuro con ese mercado. Acciones. Yo también puedo operar acciones. Acciones como por ejemplo Facebook, Tesla, Apple. Puedo operar todas esas acciones. Que también lo puedo hacer en diferentes plataformas. Diferentes brokers. También puedo ganar. Si yo digo que el precio va a subir. Pongo una posición de compra y sube, gano. Si digo que el precio va a caer. Y pongo una posición de venta. Y el precio cae. Yo también gano dinero por eso. Y tenemos los índices bursátiles. Los índices lo que hacen es rastrear el precio de cierta cantidad de activos. Por ejemplo, tenemos el Nasdaq. Que lo que hace es rastrear empresas tecnológicas. Tenemos el Standard & Poor's 500. Está el US 30. Que lo que hace es rastrear el petróleo. Hay diferentes índices bursátiles. Los cuales yo puedo operar. Y también sacar ganancias de esos. Yo personalmente, ¿cuál opero? Yo opero Forex. Y en algunos casos opero el Nasdaq. Que es un índice. Trader, te doy una recomendación muy importante. Hay otros mercados. Como por ejemplo el mercado de binarias. El mercado de índices sintéticos. Esos mercados para mí personalmente. Sin ganas de crear polémica. Son mercados falsos. Son mercados que son mucho más manipulados. Que lo que podría ser Forex, futuros, criptoacciones o índices bursátiles. El problema de las binarias es también la ganancia que tú puedes obtener por operación. Son RRs negativos o riesgo-beneficios negativos. Que también, nuevamente, en este programa o en este curso gratis de trading. Te lo voy a enseñar todo. La idea de este curso es que tú aprendas cómo funciona Forex. Y cómo vas a llegar a poner operaciones dentro de Forex sin ningún problema. Sin ni siquiera invertir un solo dólar. Que es lo más interesante acá. No tienes que invertir nada para poder aprender. Eso es una falsa creencia que tienen muchas personas sobre el trading. Para poder iniciar en el trading no tienes que invertir absolutamente nada. Ya si quieres tener un mentor o entrar a una comunidad que te apoye. O que te ayude a tener resultados más rápidos. Pues ahí sí ya puedes pagar una mentoría. O pagar herramientas como TradingView. Pero eso es un plus, ¿verdad? Hay muchas personas que no tienen capital. Y pueden aprender de videos como este que estoy haciendo en este momento. No tienen que pagar absolutamente nada. Así que aprovechalo. Ya sabes, si te está gustando este video puedes dejarme un comentario en la parte de abajo. Entonces, como esto es un curso que voy a publicar totalmente gratis. La idea es que vayas haciéndole seguimiento. A medida que se vayan publicando las lecciones de este curso. Por eso es tan importante que te suscribas y que actives las notificaciones. Si te gustaría compartirle esto a otras personas que también estén iniciando en Forex. Por favor, compárteselo a otras personas. Porque en serio los vas a ayudar o las vas a ayudar a que no pierdan dinero. Ese es el propósito de este curso gratuito para principiantes. Entonces, ¿qué herramientas necesitamos para operar Forex? Yo uso dos herramientas. TradingView y MetaTrader. C-Trader es otra herramienta que también te voy a explicar en este programa. Solamente te voy a hablar un poco sobre él. Pero yo personalmente solamente uso estas dos que están acá. ¿Para qué sirve TradingView? TradingView es la herramienta con la que nosotros vamos a ver los gráficos. También voy a tener un tutorial que lo puedes encontrar en la parte de acá abajo. Todos los tutoriales los voy a listar. Todos los capítulos de eso los voy a listar en la parte de acá abajo. Cuando estén listos los vas a ir encontrando poco a poco. Por si apenas estás viendo este video y ya están publicados todos. Porque se van a ir publicando a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, TradingView es la herramienta que nosotros usamos para ver los gráficos. Como por ejemplo estamos viendo acá. Esta plataforma donde yo estoy en este momento es TradingView. Entonces, yo aquí puedo observar el gráfico del par euro dólar. Y puedo ver los movimientos que va generando en todo este momento. Entonces, ¿qué hay algunas líneas ahí? Pero es del análisis que estaba haciendo esta mañana. Y MetaTrader es la plataforma, ojo a esto, donde yo abro las operaciones. Entonces, nuevamente, yo analizo en TradingView lo que va a pasar. Y una vez tengo claro lo que va a pasar. Pues entonces, me voy a MetaTrader y abro mi operación. Y aquí es donde yo voy a tener el broker conectado. Yo voy a poder conectar esta aplicación con alguna empresa de fondeo. Esta aplicación con algún broker. El broker es el banco donde yo voy a depositar mi dinero. Entonces, las herramientas como tal que necesitamos son solamente estas dos. Entonces, no necesitas pantallas costosas. No necesitas un computador de miles de dólares. No. Nuevamente, con lo que tienes. Si tienes un computador y un celular, puedes operar. Y si no tienes celular y tienes computador, también lo puedes hacer. Porque MetaTrader funciona tanto para celular como para computador. Funciona como para Android, como para Apple. TradingView también tiene una versión de celular y tiene una versión de computador. Que es la que estás viendo aquí en este momento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea con esto es que entiendas que, número uno, no se necesita absolutamente nada de dinero para poder iniciar con Forex. Número dos, en Forex se puede ganar vendiendo y comprando los movimientos. Bueno, no solamente en Forex, en trading en general. Y número tres, que solamente necesitas dos herramientas muy sencillas para poder operar. En el próximo capítulo de este curso gratuito de Trading para principiantes, lo que te voy a enseñar es a usar la herramienta de TradingView. Cómo registrarte completamente desde cero. Cómo funciona la herramienta de TradingView, que también la puedes encontrar acá abajo. O si estás viendo la lista de reproducción, la puedes encontrar al lado derecho o al lado izquierdo de la pantalla, donde sea que aparezca. Así que, traders, si este video te ha gustado, déjame, por favor, un comentario. Sigue este canal, suscríbete. En la parte de acá abajo te voy a dejar varios enlaces que pueden llegar a ser de tu interés. Como un grupo de Telegram gratuito, en donde yo envío la dirección del precio todos los días, de cómo yo analizo los mercados. Que te puede servir mucho si estás empezando en todo este mundo. Te pregunto, ¿cuántos años tienes? Apenas estás comenzando. ¿Qué experiencia tienes con el trading? Quiero que me dejes, por favor, todo eso acá abajo en los comentarios, para poder brindarte el mayor valor desde mi conocimiento para estos videos que estoy haciendo. Ya sabes, mi nombre es Brandon Arcila y nos vemos en el siguiente video.